Bienvenidos a un nuevo video de Doki Doki Emerald Heart y continuamos con el mod Disculpen que no haya podido grabar Doki Doki Emerald Heart porque estuve muy ocupado y no se me ocurre ningún logo para el canal De hecho no lo voy a tener como perfil en mi canal Pero ya se me ocurrió hacer como un tipo de logo, no se, pero bueno, quien sabe cuando va a ser el día que pueda crear un logo para el canal Pero ya cambiando el tema voy a, con el mod, voy a seguir con el mod Ok, la tengo En verdad eres un Don Juan, supongo No te preocupes, Mónica, te protegeré aún si eso implica arriesgar mi vida, moriré por ti Estaré contigo por siempre, cariño En cuanto a Natsuki, a Kiko, hará el trabajo difícil, él nos cubrirá y nos volveremos a convertir en el mismo club de literatura que solíamos ser Ay, su puta madre Ay, me dio un dolor en el pecho Ay, la madre Su madre Me dio un dolor en el pecho Madre, pero a mí no le voy a dar mi importancia ¿Qué había dicho? Cuenta con ello Primero ¿Qué es lo que había dicho? No A ver ¿Qué es lo que había dicho? Ya no me acuerdo Pero, a ver Cuenta con ello ¿Ves? Mónica, estarás bien Disculpen por eso Es que me dio un dolor en el pecho No sé por qué Me desconcentré en el mod Bueno, me desconcentré por el dolor Ok, yo te cubro Bien, déjame secar tus lágrimas Una chica tan linda como tú no tiene que estar llorando Eres un verdadero caballero Herlex Secó las lágrimas de Mónica con mi manga Otra vez Entonces, hablemos de la operación Tráelas a todas ¿Ya tienes una idea? Algo así Te escuchamos Vale Pero para esto Necesito regresarle a Mónica Sus poderes presidenciales Mónica Si te regreso Ay, carajo Mi boca Mónica Si te regreso tus poderes de presidenta ¿Prometes no volver a matarlas a todas? Sí No quiero volver a traicionar a Erlex Ni a Eric Otra vez ¿Prometes dejar de meterte con tus amigas? Sí Lo prometo Erlex ¿Prometes que revisarás a Mónica? Seguro ¿Por qué no? Esto parece una boda, ¿no? Mónica Esta es tu única oportunidad de redimirte Si fracasas, no podré rehacerlo todo Me esforzaré A Kiko Muy bien Entonces, aquí vamos Estoy lista Ahora puedo controlar la epifanía Entonces, aquí voy A tu señal Mónica No te preocupes Erlex Es un efecto de la epifanía Se recuperará en un rato Ah Bueno, no voy a decir eso Parece gemido Mónica ¿Estás bien? Sí, sí, Erlex Solo es el efecto de la epifanía Después que sin tos El tos Pero es hacer Es que la verdad Me siento como muy incómodo Diciendo Bueno, estar así como tosiendo No sé Es que sí Me siento muy raro O bueno Como Como se dice Este Como se dice Como era la palabra Algo Penoso O tímido Para hacer eso La respiración La respiración de Mónica Está algo Pesada Decido ir a abrazarla E intentar E intentar calmarla Lento Mónica Inhala y exhala What? Parece que Al paso del tiempo Mónica empieza a respirar Normalmente Y creo que sí entendí Esa parte sí entendí La referencia Pero no quiero decirlo ¿Te sientes mejor ahora? Sí, sí Erlex Me siento mucho mejor ahora Solo déjame hacer esto Un regalo de mí para ti ¿Qué es? Muy bien Mónica Intenta usar tu nueva consola Sí, Akiko Prueba Lo tengo Gracias Akiko Ahora tenemos que planear algo Para traerlas de vuelta Pensé en algo para disfrazarme En su mundo Escuchamos Bueno, pensaba en hablar Usando el cuerpo De Erlex Me rehúso Eres una inútil Y podría abrinar todo Con tus respuestas Oye Erlex No seas ruido con Akiko Muy bien Erlex Entonces Supongo que tienes algo mejor Algo así Dime ¿Por qué no me das un cuerpo? ¿Por qué no me das un cuerpo? Él no Bueno, mi personaje no tiene ya un cuerpo O no sé Bueno Eso podría funcionar Pero hay un problema ¿El qué? Por el momento Sigo intentando resolver Cómo hacer eso Este módulo es un poco complejo Ah, ya Entonces Yo soy el Como Ya no entendí Pero bueno Así que lo mejor será Descartar Esa opción No había pensado No había pensado en eso Oye Akiko ¿Sí? Entonces ¿Por qué no pones tu mente En un cuerpo? No lo sé ¿Qué opinas Erlex? No me importa En lo Absoluto Hazlo si quieres O Ponte en un cuerpo De chicas ¿Qué? Que se llama Turnover Ya lo terminé de ver Y me quedé con las ansias De ver la cuarta La quinta temporada Y ya nunca salió De hecho también me vi la de Juno Gazai La de Mirai Nikki Pero nunca salió la La tercera No, segunda temporada Creo No sé Jaja Ya Lo tengo Mónica por favor Ayúdame a traerlo Todo de vuelta Cuando termine No pude encontrar Una manera De separar nuestras consolas Listo Disculpe Por eso es que Había ruido De una promoción Tómate tu tiempo Akiko Vale Te toca Mónica Hora de unirte A la fiesta Oh Sí a Kiko Casi termino No Nunca le entendí Eso de las consolas Es que Intento Hacer por lo menos Un experto En el Rempe O en el Sublimitex Pero No Casi no le entiendo A eso Aunque mi papá Siempre está Presumiendo Que yo soy Que modifica Juegos Y todo Cosas así Es porque me ha visto Que Que estuviera Haciendo El mod El mod De pvz2 pack Y luego Me hace Me ve Que yo estoy En photoshop Y luego Meto los personajes Dentro del juego De doki doki O los de pvz2 pack No sé Es que sí Siempre presume Que yo Que yo soy Aquí el experto Y en verdad No lo soy Por eso Le dije Ya no quiero Que sigas Diciendo Que yo sé De Códigos Y de esas cosas Yo sé Bueno Se puedo Yo sé Como puedo Extraer Cosas Y todo Por Sublimitex Solo Se traducir Y hacer cosas Con apenas Sea Este Poner Los sprites Este Las escenas Y también Y también Los movimientos Movimientos Voces Que se muevan Todo eso Y pues La verdad Es una cosa Muy difícil Y me tomó Mucho tiempo Por eso Había dejado De Como se dice Había dejado De hacer historias Por mi cuenta Porque Quería hacer Esos tipos De videos De historias De doki doki Pero no No me salió Y porque La computadora Se quemó Pero bueno Continúo con el mod Listo Akiko Lo tengo Estoy un poco Nervioso Oye Akiko Entonces Que harás Me quedaré así Algo vendrá A mi mente Vale Entonces Nos vamos Lista Mónica A tu señal Muy bien Entonces Aquí vamos Ya están Atrayendo Ya están Atrayendo De vuelta El motor Ay pinche Activación De windows Disculpen Si ven aquí Las letras De activar Windows Es que No encontré El crack O el activador De windows MiniOS Es que este Es un windows Modificado Porque el otro El windows 10 original Consume un chingo De recursos Y a mi papá No le gusta eso Porque Por eso se instala El windows 7 miniOS O el windows 10 miniOS El que le había mostrado De hecho Esos windows Modificados Por el usuario Son mucho mejores Que los windows Originales Porque No consumen Nada De recursos Y las originales Si Bueno Aunque se debe Por los servicios Que tiene El windows Activado Ahí se le puede Desactivar Cosas Que no ocupe Windows Porque solo Ocupa Cosas De basura Y todo eso Pues bueno Continuo Erlex Mónica Pueden escucharme Estoy aquí Akiko Erlex ¿Estás bien? Erlex Date prisa No es momento Para bromas Despierta Akiko No puedo moverme No te preocupes Ya te acostumbrarás Ya Arriba Creo que ahí hubo Un fallo No sé Abro mis ojos Mónica No sé Y no hay Excepciones Quizá Hay una manera Pero En todo caso Lo desconozco Oh Ya veo Entonces Akiko ¿Ya tienes una idea? Sobre Sobre tu presencia En este mundo Creo que ya tengo algo ¿Crees? Ya no soluciones No más problemas ¿Sabes? ¿Dónde está tu casa Desde aquí? Está a unas cuantas cuadras Hacia abajo Te sigo Erlex Mónica y yo Estamos caminando Y yo Estamos de camino A mi casa Se siente extraño Ser los únicos En la calle No sé Cómo aquí Le hacen Para poner Estas comillas Pero Es que yo Intento Hacer eso Lo mismo Pero no No me sale Se ve Como que Quiere Dar un error Al juego Y luego Darme Esa ¿Cómo se llama? La parte Donde está La versión No sé Y Mónica ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Parece estar Preocupada Por todo esto Yo estoy mucho mejor Aunque sí Estoy algo preocupada No sé No sé cómo reaccionarán Al verme de nuevo Voy a acercarme un poco más Es que estoy un poco lejos De la mesa Esa No sé Ok ya eso Lo leí No estarán felices Eso es seguro Hablaré con Sayuri ¿Sabes cómo contactar a Yuri? Aún tengo su número de teléfono Quizá le hable cuando Akiko reviva a todos en este mundo Muy bien Ahora ¿Qué haremos con Atsuki? No sé dónde vive Ni siquiera sabemos si revivirá Si revivirán en sus casas O sea como un spawner de tipo Minecraft que van a spawnar en sus gamas Quizá encontremos a Yuri y a Atsuki en la escuela Pero eliminé a Sayuri No sé si ella revivirá en su casa o aparecerá ahí Mmm Akiko ¿Cómo va todo? Tengo una idea Lo hablaremos en cuanto lleguemos a tu casa Vale Bien ¿Y dónde está tu casa, Erlex? Casi llegamos Mónica Mónica quien se ve claramente molesta me mira Jaja Eres todo un comediante, Erlex ¿No es así? El don comedias me llaman Eres como una niña pequeña, Mónica Qué linda eres Y ahora Mónica es tan sonrojada, es tan adorable Mónica se queda parada frente a mí y me sonríe tiernamente Jaja Siempre sabes cómo animarme, Erlex Sí, de nada Mónica Estás sonrojado otra vez, Erlex Qué tan lindo puede ser Pues no puedo superar a Natsuke Bueno ¿Por qué tiene que ser así conmigo? Muy bien, Mónica Una calle más y estaremos ahí Estuvimos caminando todo el tiempo en silencio Mientras caminábamos Ella decidió abrazar mi brazo Yo no entiendo por qué el creador de este mundo no escribió un final para ella con lo amorosa y tierna que es Y yo no entiendo por qué el creador no pudo haber hecho una secuela de Doki Doki Literature Club O un nuevo proyecto de este juego Lo que me pregunto y todos los fans se preguntan también lo mismo Y entonces empiezo a ver mi vecindario Pues bueno amigos Ya aquí lo voy a dejar 16 minutos de grabación Pues nada mal Pero bueno, no quiero hacer el video tan largo Y ya aquí me despido Y nos vemos para un próximo video Adiós